Conferencia conjunta con la vicecoordinadora de Morena, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, dio detalles del desarrollo de estos cuatro conversatorios en los que se debatirán temas que van desde las facultades del Poder Judicial hasta los retos para realizar una consulta popular. Hablaremos de soberanía popular. Hablaremos de fortalecimiento a la democracia directa y cómo pueden y deben vincularse los ciudadanos para revisar y modificar todo el régimen republicano, particularmente en este caso la forma de designar cargos en la Suprema Corte. Se hablaría de la eficacia y la progresividad y las restricciones que puede tener una consulta popular.